¿Un smartwatch por menos de $25 dólares si es posible? Hoy te voy a contar todo sobre el Blackview W50, un reloj inteligente que ofrece una excelente relación entre calidad y precio. Si estás buscando un smartwatch que sea asequible pero que también tenga unas buenas características, sí, encontraste el video correcto, ya que el Blackview W50 es una excelente opción para ti. Lo que más me ha gustado del Blackview W50 es su batería de larga duración. Con tan solo una carga te puede durar hasta 30 días en modo de espera u 8 días con un uso normal. Eso es más de una semana sin tener que preocuparte por cargarlo. También me ha gustado su diseño. Es un diseño bastante deportivo y a la vez elegante. Está hecho de una aleación de plástico y en la parte de arriba tenemos un aluminio. limado. Además tiene una pantalla a color de 1,39 pulgadas con una resolución de 360 x 360 pixeles. La pantalla sí es muy brillante y nítida. Además es muy fácil de ver incluso a la luz del sol. Otras características destacadas que podemos encontrar en este reloj inteligente, por ejemplo, es el seguimiento de salud y fitness, incluyendo tu ritmo cardíaco, nivel de oxígeno, quema de calorías y de sueño. Además que el Blackview te ayudará a mantenerte saludable y en forma incluso cuando no estás en movimiento, ya que gracias a su modo sedentarismo te notificará cuando debas moverte un poco. Además, lo increíble de este reloj es que podrás realizar llamadas desde el mismo. Imagínate que te llega una llamada y puedes responderla desde tu propio dispositivo. Así e incluso puedes realizar llamadas desde el mismo. Hasta incluso el Blackview W50 te va a permitir realizar llamadas y recibirlas sin tener que sacar tu teléfono de tu bolsillo. Lo mejor es que también es resistente al agua hasta 30 metros, así que no tienes de qué preocuparte por si se llega a mojar, incluso si te bañas o te llueve. Tenemos todas las notificaciones de redes sociales en nuestro dispositivo, ya que el Blackview W50 te va a mantener conectado con tus familiares y amigos incluso cuando estás en movimiento. Además, tienes el control de la música desde tu dispositivo. Y es que el Blackview W50 te permite controlar tu música sin tener que sacar tu teléfono de tu bolsillo. En general, este reloj inteligente, el Blackview W50, es una excelente opción para cualquiera que busque un smartwatch asequible y con buenas características. Así que si estás buscando un reloj inteligente que te mantenga conectado, saludable y activo, el Blackview W50 es una excelente opción. Haz clic en el enlace de la descripción de este video para obtener el tuyo hoy mismo porque se va a encontrar a partir del 17 de enero en una grande oferta, así que no te lo puedes perder. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal. Si te logramos en mi PC nada volvió a salir mal. Trabajos en mi PC. Yo tengo una pregunta, ¿qué es una pregunta, porque la gentele va a buscar. Quiero es una pregunta.